¿Quién es el pecho borracho? ¿Se toma aquí? ¿Tú? No, yo no tomo. Consejo, nomás. Tengo seis meses que no he tomado ni una cerveza. Ay, sí. Chismoso, la otra vez no tomaste aquí. No, seis meses, aunque te duelas y no me creas. No me importa. ¿No llevas seis meses aquí en Estados Unidos? Llevo seis años, siete. No, ¿cuándo llegaste aquí? Seis, seis. Apenas llegaste y tomaste. Es pañal, siempre dejando ir. Yo no. ¿Qué? Armani, ¿qué es lo que te duele la capa? Está recogiendo. Mira, ya de una vez, échale una de esas blancas ahí para que se llene bien. Se la bucha mucho. A ver, símela tú. No. Ah, cabrón. Símela sola. Viejo, siempre te jode solo. Ay. Bueno, mi gente, pues miren, aquí Muchu está trabajando afuera. A mí también ya me puso, pero pues yo me hago acá como que, como que, ajá, como que estoy cansada para no hacer nada. Pero miren, está aquí echando la tierrita. De allá se la está trayendo. Y está echando tierra para acá, porque como pueden ver, como, porque como pueden ver, perdón, este, como, miren como dejaron aquí todos los trabajadores, ¿verdad? Pero pues acá ahorita mucho los van, los van y ver, yo digo que sí, la verdad sí. Miren, acá también aquí dejaron bien feo. Como les dije en el otro video de Michelle, por si van y lo miran, este, aquí, yo había puesto, habíamos sacado basura. Habíamos sacado basura, pero los mismos trabajadores que quitaron el sidewalk, este, hicieron, revolvieron todo el lodo con, con la basura. Y, y duró así como por dos semanas, ¿verdad? ¿Verdad mucho? Dos semanas que no se llevaban o tres semanas que no se llevaban la basura. ¿Por qué se la van a dejar así? No se la llevaban, porque, porque ellos pensaban, yo creo que nosotros la habíamos dejado así, pero no. Tengo pruebas también que, pues, que la habíamos dejado bien organizada la basura, pero va. ¿No creo que la van a dejar así? Sí, la van a dejar así, ¿entiende? Así la van a dejar. Y por aquel lado, pues, Michelle está trabajando, este, mucho, ya más o menos quitó todo lo de, a ver, ¿por qué se hace así la, la, la cámara? Por aquel lado ya mucho quitó todo, falta organizar un poquito más. Miren, ahí la basura también yo la estaba organizando. Este, ahí está la troca de Michelle, ya vamos a organizar también por allá atrás, que es por aquí. Ahí, ahí viene. Miren, gente, se ha llegado hasta un punto que ya Michelle no sabe lo que hace. ¿Por qué estás buscando en la basura? ¿Qué estás buscando en la basura? Mis llaves. ¿Tus llaves de qué? ¿De la troca o de la traga? ¿Qué tiró la caja de la troca, Michelle? A ver, voltea porque ahí, ahí va a ser una captura para la portada. Checando en la basura. Que tiró las llaves. Nah. No creo que te están creciendo. Lo dudas. ¿Cuánta fe te tiene tu tío? No. No. Ahí viene Junior, ya se va. ¿Qué pasó? Si tiraste las llaves, cresta que estás. ¿Cómo por ahora? ¿Por qué las tiraste? Se me cayeron y las monté y yo creo que las he echado a la bolsa. Ay, Michelle. Amor, sí las había tirado. Sí las había tirado a basura. Se me cayó. Yo creo. Ya se va Junior a trabajar, gente. Diles bye Junior. ¿Qué haces ahí? Emparejaron. Emparejaron con estas piedras porque nomás llegaron, no las quitaron, no nada. ¿Qué? Que ya estoy cansado, que me están poniendo tíquetes. Me están poniendo tíquetes y están locos. Pues miren mi gente, buenas, buenas noches, ¿verdad? Aquí estamos, recibimos un paquete de Amazon. Ya se está viendo la muchacha. Y este... ¿Qué es? ¿Qué es Jennifer? La verdad no sé qué es Jennifer. ¿No sabes? Ah, ábrelo, pues, ábrelo, ábrelo. La verdad no... Es un regalo de esa Valentín que te ordené. Es un regalo de esa Valentín. Sí, ya hay que hacer que... Se mira muy bonito. Se mira muy bonito. A mí me checaron. La verdad no sé qué ordené, no me acuerdo qué ordené. ¿No sabes qué ordenaste? No, no. Dice Muchito, ¿es ordeno a sus mamás? A lo tonto, ¿es? A ver, a ver, a ver. La verdad no me acuerdo qué era. Dice Muchito, ¿es el escorrido que pedí? ¿A lo mejor? A ver. ¿O será la ropa que ordené? ¿Es el escorrido? ¿O será toda la ropa que ordené también? Porque ordené ropa. No, es el escorrido. Ordenó Jennifer un escorrido. Para... La misma es que sí es eso. Sí. ¿Se tiene? Sí, ese es ese. ¿Es ese? Dice Dish Fart. Es este. Ah, mira. Es ese, sí. ¿Lo vas a armar? Ah, sí, ahorita lo voy a armar porque está ahí la que sienta. Ok. Bueno, pues, este, ahorita... ¿Qué estás pintando? Porque los 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 están metiendo para dentro. Sí. No, pero ahorita ya. Pero, bueno. Bueno, me voy a llevarlo a matar. Ahí tiran la otra. Ah, la hija está pesada. ¿Está pesada? ¿Carlo? A ver. Ah, sí está pesado. ¿Verdad que está pesado? No, pesado, pesado, pero... ¿Para mí sí? Sí, pesado. Tenemos que armarlo. Hay que armarlo. Ahorita, ahorita las ensayamos y lo arman con nosotros, gente. Gente, pues, aquí venimos a la salita, ¿verdad? Con este guachi. Cochino. Y se andan mordiendo las uñas. Mira. Hasta la sangre te quitas. No es cochino. Te metes un chingo de microbios en la boca, gallo. No es cochino. Mira, mira las uñas. Mira, mira. Mira. Tienes uñas de perro. Mira. Mira nomás. Mira. La mayoría de los venites, mi gente, tenemos los dedos así. A ver, perro, ¿qué tú eres? Fíjate. Ahí pones aquí con la mía. Están iguales. Pinche dedos. No, tú lo tienes más feo, güey. Mira. Tú lo tienes más feo. ¿Cómo vas a compararse? No me tocaste. No, tú lo tienes más feo. Ya me voy a dejar las uñas. Ah, que ser yo. Me voy. Sí, aunque me escuesen, güey. ¿A ti no te escuesen? Te escuesen. Me escuesen. A mí me escuesen. Te escuesen. Aunque me escuesen. ¿A ti te escuesen qué? Te escuesen. Las uñas. ¿A ti tú por qué te las mueres? A ver. ¿Precupación? No. ¿Entonces? ¿Por qué? Costumbre. Costumbre. Cocho. No. Yo a mí me las mueres porque en vez estoy pensando, pero... A mí me duele. A mí porque estoy pensando, o si no, porque me escuesen. Como que me da... ¿Me escuesen? Ajá. ¿Quién te escuesen? Las uñas. Las uñas. Y luego, ¿vóltete para allá? Vóltete. Ajá. A ver, ponte la cachucha. Ponte la. Ajá. Esa es la parte que ocupa. ¿La puedo hacer más grande? Te faltó desvanecido. Te faltó desvanecido, viéndote bien, te faltó desvanecido. Ah, esa parte, esa parte la que ocupa. Ah. Bueno, mi gente, agarramos dos órdenes. Agarramos dos órdenes aquí de alitas y ordenamos para Jennifer y para las niñas y para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántas de las niñas y para nosotros? ¿Por qué no? Pues para qué no. Y ahorita voy a llevar unas cocas. Así que, regresamos entre. Mi gente, pues ya llegamos con las alitas, ¿verdad? Están las mías. Están seis. Yo la pedí Wodan. Yo la pedí Wodan. Mucho le quería traer agua. Y dame la verdad que porque yo te traje. Dere, 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 dere. Yo la pedí Wodan. Así que si no me la dieron Wodan. ¿Ves cuál es la mía, Mucho? Dos bolas, ¿no creen? Y pedí cuatro ranches más extra. Y pedí ketchup. ¿Por qué es que está en agua? Pero esta es la leche de allá. Cuatro leche que fuera. ¿La leche para qué? Ábrele, Leili, ve. Es mi chanclada. ¿Para qué? Lo veo. Es violeta, queremos queso. ¿Queso? Págame el papa mucho. Gracias. Tenga, ese es el play, por favor. Mira, pongan todas las papas aquí, todas juntas. Láte las manos, güey. No es cochino. Y hasta sangre tienes... Ya me la laver, perro. Hasta sangre tienes ahí en la... Cochino. No es sangre. Es de esto de la... Mango Banero. No, sí. Se la comió gente de la sangre, güey. Cochino. Lávate la mano, güey. Es cochino. ¿Cómo es, gente? Sí, va, es cochino. Vamos a quitar el queso. Vamos a hacer queso de bolada en corto aquí. Mi gente, miren. No, no, así como le hiciste. No, 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 porque va a ser bulto. Así como le hiciste. La otra. Mami. Te digo, pues. ¿Por qué no? Este no lo hizo como que... Porque no sabe. Te lo encuesta. Gente. Van a quedar con lo de modo cochado. Sí, gente. El boba, güey. Así, el boba. Así andas todo el rato. El boba te hizo así. Boba tú, coche. Gente, pues yo pedí, este... Alitas de... De Cajun. Todos Cajun. Pidí seis. Y Jennifer pidió... Diez. Diez. No. Yo tengo hambre. ¿Cómo? ¿Son de las niñas? Sí. ¿La vas a compartir a las niñas? Un poquito ahí. Sí. Únate, si quieren. Sí. Sí, ok. Ok, mi gente. Pues bueno. Aprovecho, pues, mi gente. Aprovecho. Aquí está el niño, eh. ¿Le puedes pegar la mano? ¿Viene? ¿Hay que parar? Cálmate. Cálmate. No, mete la mano porque te va a ir peor. Cálmate. Te la regreso. No, mete la mano. Te quito el cinturón y te doy veinte. Veinte, lo triple. El niño, cálmate. No, mete la mano. Aquí está el niño gallo. No, mete la mano porque te va a ir peor. Quítate la mano. ¿Qué pasa? ¿El pegamento, güey? ¿Está la troca? ¿Tú ves por qué? No. Mira, te estoy mandando. Maje. Ándale. Sí. Ahí yo me llené de más. Pues párate. Camine. No, mete la mano porque te va a ir peor. Y no más que corras. Te vas peor. ¿Estás medio acochado, güey? Ah, sí le pegaban a nadie cuando estaba chiquito. Sí, cierto. ¿Pero no lo ver qué haces? No, no creo. ¿Qué decías en el video? El de la marucha. Ahí a mí para atrás hay una bar y le va a pegar. Aquí está el niño, ¿eh? A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo te pegabas. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito nomás, un poquito. Cuéntanos cómo te pegabas, pues. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Dale con el galón en la cabeza. Bajo del asiento, mira nomás. Hijo del coche, así pasa cuando alguien ya no quiere aquí a alguien en su casa. Ajá. Bueno. Un poquito nomás, un poquito. Así, mira, nomás lo que agarras, mira. No. Mira, así nomás, mira. No. Qué tono, niño. Así, sí, ponga el cabrón. Ya, mate. Así nomás, mira. Lo que deja el cinturón así. Ah, mate. Gente, díganle algo, por favor. Está medio acochado. Ah, no viene imperativo, la neta. ¿Trae el pegamento? Ah, no. Mira. No, pa, no mire para atrás, no mire para atrás. No mire para atrás, pa. ¿Para acá, pa? Ay, qué bonito, bebé. Ay, los ojos como sales. Te miras más que chistón aquí por la cámara, pa, que en persona. ¿Sí? 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 No, no quiero grabar, pero ya no quiero grabar. ¿Ya no quiero grabar? No, lo voy a armar. Gente, pues si llegó este... Llegó un... ¿Un qué? Dish rack. ¿Un qué? Dish rack. En español. Un escurridor de plata. No quiero. Bueno, mi gente, pues aquí estoy yo con Armani. Ay, qué bonito bebé, qué bonito bebé. Está bien bonito, papá. Sí, está bien bonito, papá. Está bien bonito. Está muy bonito, tu papá. Ay, qué bonito bebé. Armani, acá. Mírame acá, mírame acá. Acá, mis ojos. Mírame acá. Ay, te haces los ojos de bizco tú. Mira, se quiere parar, ¿eh? En tres meses ya quiere parar. Siguiente, mira. Apenas, cumplió los tres meses, apenitas. ¿Cuándo lo cumplió, Yanemir? El 22. ¿El 22? Ajá. Cumplió tres meses mi niño. Te voy a ver, mi gente. Pero ahí está mi niño. Ay, qué bonito bebé. Qué cachetitos tan hermosos tienes, papá. Ella nariz tan bonita, mira. Estas cejas, estos jorajos, estos cachetitos, sí, papá. Esta quijada tan bonita que tienes, papá. Tus manos. Todo tiene bonito tú, papá. Todo. Estás hermoso, papá. Me bendició, papá, contigo. Me bendició Dios contigo, papá. Sí, me bendició Dios contigo, papá. ¿Por qué no trae manual? ¿No trae manual? Papá. 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 Ármenos como puedan. Hola, mi gente. Buenas, buenas tardes. Aquí es un domingo, ¿verdad? Quiero comenzar un nuevo video con ustedes, ¿verdad? Y este... Quiero enseñarles lo que estoy haciendo en el día de hoy. Estoy detallando la casa, ya que como ven que le hice la fundación, ¿verdad? Ya estoy detallando la casa. Para limpiarla. Ya que me dieron tiquete. Bueno, dieron tiquete por la trailer y dieron tiquete por la troca de Michelle. Porque estaban parqueados acá. No sé si les había contado, ¿verdad? Ya más o menos les había mencionado. Entonces, este... Pues, este... Lo que voy a hacer, voy a... Lo voy a tratar de poner cemento. O por el momento... Voy a ver... Eso ahorita todavía no me... No me, este... Todavía no me urge, ¿va? Pero, este... En el día de hoy, acabo de lavarla la casa aquí por enfrente. En una chancita ya voy a empezar a pintarla. Ahora sí, sí. Este... Primeramente Dios, voy a empezar a pintar esto. Ya que la suegra empezó a pintar. Pero, miren. No, no terminó. Y, este... Yo y Jennifer hicimos las partecitas esas. Esa parte que está negro de la casa, ¿verdad? Este... No más ahí fue lo que hicimos yo y Jennifer. Y, este... Pusimos cepa a seguirle pintando. Pero ya ven que las cosas pasan. Y pasa una, pasa otra cosa. Si no es una cosa, es otra. Entonces, miren cómo más o menos quedó la... La... La casa. De limpia aquí por enfrente. No más. Y ya quedó más limpia porque me... Pasó el del Siri. Y dijo que este... Quiere la casa limpia, pues. Como de aquí a esta parte de aquí. Y le eché agua. Y le... Con una garra. Con una garra le estaba limpiando lo... Lo sucio, pues. Y ahorita le voy a dar de este lado. Le voy a dar de este lado de la casa. Que tiene como un poquito aquí. También le voy a dar. Ahorita le voy a echar agua. Porque todo el polvo, como estaban trabajando aquí. Todo el polvo que estaban haciendo aquí. Este... Se le pegó toda la casa. Y, este... Es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, este... Ahorita lo que estoy haciendo acomodando. Tirando lo que no me sirve. Este... Ya... Haciendo cambios, pues, ¿verdad? Ahorita le voy a dar una pasada aquí también. Para lavarla. Para lavarla. Y dale esta siquiera aquí enfrente. Donde está más feo. Como lo mal pintado. Irle pintando poco a poquito. Como esa parte ahí voy a hacer una jardinera. Ya estaba la jardinera. Y ahí ya estaba. Más que, pues... Estos trabajadores. Que los primeritos que tocaron la casa. Se hacen cuenta que... No sabían lo que estaban haciendo. Y, pues... Me dijeron que lo tenía que tumbar. No sé por qué, pero... Tan locos, ¿verdad? Y, este... Ahorita lo voy a... A tratar de mejorar aquí esta parte. Así que... Regresamos, gente. Ok, mi gente. Pues, este... Ya más o menos, este... Limpié la casa. Ahorita le voy a otra pasadita. Voy a otra pasadita aquí. Aquí ya más o menos ya quedó limpio. Todavía no está al 100. Pero ahí le estoy, este... Organizando. Limpiando. Y, este... No, es que estoy quitando el lodo. Lo que cuando hicieron la fundación. Pusieron... ¿Pusieron con un pinche cepillo? No, lo que hicieron con la garra esta. Con la garra. Ah, de cuenta que... Es como estaban trabajando aquí. Quitando la carretera y eso. ¿Tú te vayas con una garra, güey? ¿Yo? ¿Con nuestro parlo, güey? Así es la casa. Ocupo más bolitas. No, no ocupa tanto. Es algo más por encima. Algo por encima. Y esta planta se me murió, gente, por el frío. Se me murió. La voy a tratar de revivir. A ver cómo la hago. No, mami. Sí, güey. Que va a revivir la planta, dice. Ya se le secó el corazón. Ya no, güey. Así es. Así es, mi gente. Entonces voy a tratar de... De organizar. Y todo, le voy a ayudar a Jennifer a limpiar también. Este, le voy a dar una pintadita ahí también. Para que no se me quede tan feo. Ahí compré un bote de pintura. Y, este, aquí está de venir con nosotros también. Está de venir con la casa, güey, con agua. Sí. Se siente, ¿verdad? La vibra, la limpieza luego. Este. Pues sí. Ahorita voy a quitar las malas hierbas esas. La que es de la yarda. Ajá. Ese lo ocupo de quitar también. Son detallitos, güey. Que ocupo... Mira, todas las hormigas que salieron, mira. Ahorita le voy a echar veneno. Le voy a echar veneno ahí. A ver cómo la hago. Ajá. ¿El tape ese qué? ¿Eh? ¿El qué? El tape ese. ¿El shape? Sí. Ah, no. Se lo quiero quitar, pero a la vez no. ¿Por qué? Pues necesito pintarle ahí todo eso. Lo que es... ¿Eh? No, está bien, así lo voy a usar. Le voy a pintar así como hice aquí en la ventana. Aquí como el suelito. ¿Eso pintaste? ¿Eh? ¿Tú le pintaste suyo o no? No, ese ya estaba en la casa original. Ajá. Pero todo, todo el siren de afuera, como el plástico, es nuevo. Entonces, pues, Jennifer me metió la idea de Anca a pintarla. Y, pues, ya, pues, ya. En realidad no quería tocarla y todavía yo la pintura. ¿Se la pintaron? ¿Se la dejaron? Sí, pero yo no voy a pintar toda la casa. Nada más los detallitos, así como el trim. Nada más el que está al lado. Ajá. Eso es todo. Así. Sí, pero bueno, mi gente, este, voy a tener que hacer eso. Así que, ahí estamos. ¡Ay, qué niña tan hermosa tengo yo, mi gente! Mira, mira nomás, presume tu belleza. Mira nomás. No quiere presume su belleza, mi bebé. Mira nomás, qué niña. Hijo, estás hermosa, mi amor. Mira, mira tú también. ¡Ay, preciosa! ¡Ay, mis niñas! Ahí está Daniel. Baja de puerta, bebé, amor, pues. Ven. Vamos a ir a comer, mi gente. Vamos a ir a comer. Ven, yo quiero ir a la laguna. ¿Quieres ir a la laguna, mi amor? Está un poquito... El día. ¡Ay, qué niño tan hermoso! Mira nomás. Si vamos a ir a la laguna tienes que... No, está amarrado de abajo. Agarra la puerta, acá. Agarra la puerta, acá. Agarra la puerta. Si vamos a ir a la laguna tienes que llevarte a la carrera. Ok, vamos a ir a la carrera. Déjala aquí. Eso es la puerta. Déjame que ir a la puerta. No agarres esa agua. ¿No tienes frío? ¿No tienes frío tú? Ay, guachito, de verdad. ¿No tienes frío? ¿No tienes frío? Sí. ¡Ele! ¿Modeles tu vestido, mi amor? A ver. Acá, acá, aquí. Aquí más. Acá, acá, de este lado. Acá. Aquí. Ahí está el vestido de mi niña. Y miren nomás. Es que bonito se mira con vestido de mi princesa. Yo quiero. Se ve hermosa con vestido de mi princesa. Mira nomás. Mira que hermosa. El vestido de mi niña es más sencillo ya. De veletita. Guau. Mi niña hermosa. Es que de chiquita yo usaba bien dedos. De bebé siempre te han quedado bonitos los moños. Y a mi princesa también. Mira, ángel ché. Ángel ché. Vámonos a comer. ¿Cuál? Mami, yo quiero esta, mami. Mami, yo quiero esta, mami. Ok. ¿Otra vez lo mismo? Bueno. A ver, gente, ¿qué nos pedimos aquí? A mí se me antojó. Se me antojó esta pasta. Miren. Miren, miren. Se me antojó esta pasta que ven aquí. Ok, mi gente. Como les decía, ¿verdad? Este. Vamos a ver aquí. Qué es lo que vamos a agarrar. Pero a mí se me antojó esta pastita. Esta pasta que ven aquí. Se me antojó. Y pues estos también se miran buenos, la verdad. Estos burritos. Se ven antojables. Y pues, los que no saben, le estamos aquí en Cheddar's. Mira, esta también era buena, gallo. Este platillo. Se ve bueno. Me voy a pedir una piña colada. No alcohol. Ok. Una piña colada. ¿Sin alcohol? Sí. Con alcohol. Mira, este trae vegetales. Trae vegetales. Trae camarones. Trae brocoli. Zanahoria. Y no sé qué más. Trae calabaza. Grilled chicken and shrimp top with pineapple, pico, de gallo, over rice. Y arroz. Ajá, Baxe. Yo a ti también. Ajá. Bueno, ahorita vamos. Ahorita regresamos. Ah, yo más quiero para la tentación. Yo no me la voy a acabar. ¿Sí quieren? Pues miren, mi gente. Somos, a ver, tres aquí y tres allá. Y trajeron un extra plato para Armani también, miren. ¿Cómo ven? Mira, mira. Mira. ¿Para por ahí el pelín que la más se hizo? ¿Para por ahí? Oh, pues sí. Sí, es cierto. ¡Guau! ¡Qué rico se mira! Y más extra. Ajá. Sabe bien rico. Cinco. A ver. Mmm, miren, mi gente. Cómo me gustan estos panecitos a mí. Me encantan estos panecitos. ¿Quieres más? Cervilleta. ¿Quién agarró dos? Una para un bien. Este, mi amor. Cervilleta para ti. Churrona. Bien, mi gente. Se mira bien rico este pan. ¿Qué tal está el pan? ¿Está bueno? Está buenísimo. Mi gente, para los que no han venido aquí, les recomendamos que vengan. Pues mi gente, pedimos una piña colada. Mira cómo se mira. ¿Se les antoja o no se les antoja, gente? ¿Se ve buena? ¿Le vas a dar y se les antoja? ¿Sí? A ver si me antoja a mí. A ver, le chulo. Agarra un popote que esté limpio. Un popote que no la dan así, no que no la dan. ¿Un popote que esté limpio? Está bonito. Yo quiero coquito. Está buena, ¿eh? Pero está buena. Yo quiero coquito. ¿Está buena? ¿Sí? No tiene alcohol, mi gente. No tiene alcohol. Así que mi niña la va a probar también. ¿No tiene alcohol, va? ¿Que no? No tiene alcohol. Pruebala más. Mira, quiero coquito. ¿Eh? Estos sillones como que te hacen mucho para abajo. ¿Eh? ¿La camioneta ya? ¿La camioneta? ¿Es la nueva? A ver, ¿como la avalanche o... O el taparrono? Yo creo como 120. A ver. 120. Mira. Mira. ¿Es en Nueva Orleans? Sí. ¿Ey, la piña colada? Métate la cámara. Sí. ¿Faltó las zanahorias? No, yo las cambié para una cosa ¿Posa? ¿Qué chica? ¿Cómo se usó? ¿Puedo poner un palco? ¿Puedo un palco? ¿En qué coloco? ¿Para? ¿En qué coloco? ¿No? ¿En qué coloco? ¿No? ¿En qué coloco? ¿Puedo conocer? Provecho mi gente Provecho Gente ¿Qué piensas? Mira ¿Cuándo estoy? Sí, güey, piensas que soy su mujer o qué cosa Su vato Mi mujer, dice Bueno, ya aprovechando aquí para voltearte un poquito Un poquito nomás, güey Un poquito No, al revés, güey Al revés, así como que te volteas un poquito Dale, ya aprovechando aquí ¿Todo aquí para qué estás chingado? Ahí va ¿Mira gente? ¿Mira este gallo? ¿Qué piensa él? ¿Qué es eso, vato? ¿Qué? Mi puta Me siento raro, güey No sé Neta, ¿verdad? Me siento raro No sé No sé No sé No sé No sé